¡Vamos! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Falta Susana, la última! ¡Pablo! ¡Pablo, falta Susana, la última y ya! ¡Pablo, falta Susana, la última! 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 Ay, mi puta Ella en Facebook, no se puede decir vulgaridad, estoy grabando No, 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 no Despídense que voy a parar el video Despídense que voy a parar el video de acrobacias No, 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 no